Vámonos y vámonos con la música de Concarre esta noche ¡Viste! Yeah, yeah Oiga el muchacho, está pa randear Oiga el muchacho, está pa randear Que negra se puso la cinta colorá Que negra se puso la cinta colorá Donde está candelado La cinta colorá Vámonos mujer La cinta colorá Quiero amanecer La cinta colorá Vamos a bailar La cinta colorá Yo quiero que te ponga La cinta colorá Porque linda morenito La cinta colorá Vamos a gozar La cinta colorá ¡Sabor! ¡Cúmbale! ¡Uy, uy, uy! ¡Gózala, mami! La muchacha, está pa randear Oiga el muchacho, está pa randear Que negra se puso la cinta colorá Que negra se puso la cinta colorá Que comienza candelar Que comienza candelar La cinta colorá Vámonos mujer La cinta colorá Quiero amanecer La cinta colorá Vamos a bailar La cinta colorá Yo quiero que te ponga La cinta colorá Linda morenita La cinta colorá Vamos a gozar La cinta colorá ¡Cúmbia! ¡Con garra! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Buenos sabores! Oiga el muchacho, está pa randear Oiga el muchacho, está pa randear Que negra se puso la cinta colorá Que negra se puso la cinta colorá Que comienza candelar La cinta colorá Vámonos mujer La cinta colorá Quiero amanecer La cinta colorá Vamos a bailar La cinta colorá Yo quiero que te ponga La cinta colorá Oye, linda morenita La cinta colorá Vamos a gozar La cinta colorá ¡Yeah, yeah! ¡Ahí lo tienes en la música de Congarra!